Oye, en la barriarte hasta el local y es con dj y otro Y me entiendo a esta broja Tengo parte de pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que era entonces Vuelvo a nuevo, me siento a ti en la mía, no a mía Ya to' bien perfumado y las patas pues si nos fijas Si me interesa, viene sin un placer Que se acaba todo, bueno vine pa' verte Pa' que los celulares, es porque si a sus hogares Tengo que decir que vamos a hacer maldades Vuelvo a su pulpo y cuando yo le estire mi tonto En la cintura traigo mi tonto Mami, yo quiero agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje o menos Yo soy el más que quisiera que tu cuerpo lo plantó Donde estaba jugo, siempre hago desastre Déjeme de guíen, que tú sabes que yo hago peor y yo Soy el Don Perú, andamos monstruos que los de thriller Esto es parte de pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Oye, esto es parte de pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Pa' que se lo rocen Oye Llega pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas Es el negocio y el enemi de los guasili El que nunca tira trillis Ando un rap a la desliza, voy de aquí pa' ti Bobby, la chata de amor Dale por la esquina, pa' ponertele la china Oye, si las más putas son las más finas Diga lo que diga, vamos a gozarnos la vida Tampoco a los rojos con el enemi de la mina mía Donde me cohibas y tu hija Lo menos que tú quieras hacer tu palija Esto no es un juego, si yo le eres te veo luego Coge el consejo de teo pa' que llegue a viajar Si te bajo y lo pelabas Y te sale el premio a puno, a verlo está pujao Eso es si el fao A última hora, gozatelo con la ropa puesta Trabojo puesta, nadie piensa cuando va de ayer Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Te traigo bandero, que era vallante Y yo era su mercenario Y yo era el cabrón en mi muestro Pa' que se lo gocen y pa' que se lo gocen Y pa' que se lo gocen Te va a ver esa gata Al que le gusta me amenaza Yo resumo como un chaco Y yo te lo gocen Y yo te lo gocen Y yo te lo gocen